Jines de Cuyas Sentí una alegría cuando yo te conocía La mujer más linda como a Dios se lo pedía Con tus ojos miraban la pureza de tu alma Y mi corazoncito ya de ti se enamoraba Pasado el tiempo llegué a ser tu amorcito Lo que creía porque siempre me decías Nunca pensé que este sueño acabaría Cuando dijiste que me alejé de tu vida Como un niñito me puse a llorar Por tu ausencia me quise hasta matar Te imaginaba muy feliz en sus brazos Dándote abrigo y haciéndote el amor Y aquel entonces para mí el amor hundió El sufrimiento viviré en mi corazón Y aquel entonces para mí el amor hundió El sufrimiento viviré en mi corazón Oye mujer Cuanto dolor dejaste en mi corazón Purito sentimiento Purita calidad ¡Helper Núñez! ¡Esta es tu inspiración! Sentí una alegría cuando yo te conocía La mujer más linda como al Dios se lo pedía Tus ojos miraban la pureza de tu alma Mi corazoncito ya de ti se enamoraba Pasaba el tiempo de ella ser tu amorcito Lo que creía porque siempre me decías Nunca pensé que este sueño acabaría Cuando dijiste que me alejé de tu vida Como un niño Como un niño me puse a llorar Por tu ausencia me quise hasta matar Te imaginaba muy feliz en sus brazos Dándote abrigo y haciéndote el amor Y aquel entonces para mí el amor hundió El sufrimiento viviré en mi corazón Señor, tú que todo lo puedes Ayúdame a olvidarla Señor, tú que todo lo puedes Sin llorar, ni verbo amar Ya no sufras por ella De aquel entonces para mí el amor murió El sufrimiento viviré en mi corazón De aquel entonces para mí el amor murió El sufrimiento viviré en mi corazón Con el mismo sentimiento Ronald Huachillo Elber Núñez Y Líder Guamán Gracias por ver el último sentimiento El sufrimiento viviré en mi corazón Morales Por favor El sufrimiento El sufrimiento El sufrimiento vamos Y Y Y Y Y Gracias.